¡Buenos días chicos! Es jueves 7 de diciembre y son las 11 y 25 de la mañana y ya estamos en la calle. Nosotros siempre madrugando. Bueno, para ser las 11 y media y que ya estemos en la calle desayunados, vestiditos y arreglados, pues oye, eso que estaba muy bien. Y nada, vamos a ir a Verdecora, que es como una especie de centro comercial de invernadero, con plantitas, pero también tiene cosas de decoración de jardines y también hay como alimentación de animales y hay pececitos y cosas. Es que alguien creo que va a pedir para los reyes un acuario, entonces queríamos ver pececitos y cosas. Entonces vamos a llegarnos primero allí para echarle un ojillo a los peces pececillos y bueno, pues darnos una vuelta y demás. Y luego vamos a hacer la compra mercadona. Y deciros, señoras y señores, que estamos en la semana Baites. Eso sabéis qué quiere decir, que estamos justo en el ecuador del embarazo, es decir, en la mitad del embarazo. Así que ya yo creo que la peor parte ha pasado, que eso no quiere decir que ya no haya peligro, siempre hay peligro, pero oye, lo peor, 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 creo que ha pasado. Así que estamos muy contentos. La semana que viene tenemos el miércoles la ecografía de la semana 20 y cada vez siento más a Julia de moverse de pataditas o puñetacitos o cabezacitos, no lo sé. Eso sí que no lo sé distinguir. Y nada, ya me puede escuchar perfectamente y aunque lo escuchan las cosas un poquito distorsionadas, pero ella ya sabe identificarme perfectamente y si su papá le hablara un poco más, casi que también. Y qué más, qué más. Pues eso, que ya hace el movimiento este de succión para empezar ahí a ejercitar el sistema digestivo. Le están saliendo las cejitas, las pestañas, tiene algún pelito muy finito, muy finito, que se llama la nubo en la cabecita. Y todo así como muy guay. Me está dando el sol y no puedo. Y nada, estamos muy contentos de haber llegado ya a la semana 20. Eso es maravilloso. Y atención chicas, que hoy tenemos vídeo especial. ¿Sabéis por qué? Porque os vamos a enseñar por primera vez nuestra casa. Vamos a hacer un house tour y teníamos muchas ganas. Sobre todo el mecántero siempre le ha apetecido mucho hacer ese vídeo. Así que a lo mejor incluso hasta él os enseña la casa hoy. ¿Qué os parece? Sí, pero a ti te hacíamos ilusión. Pues ya estamos en el verde core y mirad, venden los... Yo no había visto nunca... Mira, Kari, la venta de pinos. De natural. Para mí esto me da pena porque están cortados. Bueno, ese tiene macetas. Pero este no, este está cortado. Y no veis si son caros, 34, 35 euros. Mirad todos los árboles. ¡Ay, mira qué guay! Ahí hay gallinitas. Hay un corralito. ¡Ay, qué chuli! A ver si hay pollitinillos chicos. A ver. Creo que sí, los estoy escuchando. ¡Mira, han puesto huevos! ¡Mira los huevos! ¡Gallenitas! ¡Mira esa pelona! O sea, pelona no, peluda. ¡Mira! ¡Mira! Tienen ganas de achucharla. Gallina peluda. Plumífera. Y este es igual, pero en marrón. ¡Anda, qué chuli! Pues no, no hay pollitos chicos. Son gallinitas grandes. ¡Qué guay! Y todos los huevecitos que han puesto ahí. ¡Qué chulo! ¡Anda, ya tenemos para una tortilla hoy! ¡Qué bien! Y nada, vamos a entrar. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Mira lo que no hemos encontrado aquí! ¡Ostras, qué guay! ¡Qué guay está esto! ¡Mira! ¡Mira qué pelotillas! ¿No ve las casitas con los cocos? ¡Qué chula! ¡Mira el negrito! ¡Qué gracioso es! ¡Ay, mira! ¡Y ahí hay conejitos! ¿Me ves? ¡Ah, sí! ¡Mira conejitos! ¡Mirase qué bonito! ¡Y esos son chiquitillos! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito! ¡Ostras! ¡El susto que no hemos dado! ¡Están sueltos! ¡Mira! ¡Mira qué cosa más grande! ¿Esta? ¿No te has mordido? ¡Ostras! ¡Qué chulo! ¡Pero es que ahí hay más! ¡Suelto! ¡Cáren! ¡Ay, no! ¡No ve qué pedazo de bicho! ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Están sueltos! Y otra cosa que me gusta de Verdecora es que tiene como un espacio para las mascotas ¿Veis? Que hay ahí un perrito Bueno, pues hay como un césped para que ellos estén ahí y también tiene la opción de poderlo bañar y hay un estanque lleno de carpas gigantes así que vamos a verlo Mirad, ahí están las carpas gigantescas ¡Me encantan! Mirad esa blanca qué chulada por favor No sé si lo veréis con el reflejo ¡Wow! ¡Qué majestuosidad! Esa es gigantesca ¡Madre mía! ¡Me flipa! Mirad la blanca esa ¡Qué bonita! ¡Por favor! ¡Qué cosa más bonita! ¡Me encantan las carpas! Bueno, chicas pues ya hemos hecho la compra y voy hambrienta son las a ver qué hora hay la una y media ya ¿no? Sí, la una y media y voy hambrienta y la verdad que un poco cansada me duele un poco la cintura así que nada deseando llegar a casa y hoy comemos fideuá de pavo con gambas os dejo la recetita no os vayáis Bueno, chicas pues lo que os decía ya tengo ya estamos en casa hemos guardado la compra y estamos haciendo la fideuá con pollo que yo he sustituido por pavo y langostinos y tiene una pinta buenísima así que os voy a dejar la fotito de la receta del libro y en la propia receta ¿vale? así que ya sabéis stop y captura mirad este es el resultado tiene buena pinta ¿verdad? y luego esta es la receta ahí lo tenéis enfocado y bueno ya tengo aquí a mi pinche que me ha cortado los langostinos crudos y vamos a continuar con la receta que ahora después de poner el vino blanco hay que incorporar un caldo de pescado y programar diez minutillos así que vamos chicas he subido a editar el vídeo me lo he dejado ya subiendo y conforme venía bajando las escaleras que me he dejado el femecantero terminando la receta madre mía como huele esto por favor mirad que pinta como ha salido la fideua además está con caldito ha salido cardiguita súper bueno o sea tengo ya un montón de ganas de probarlo huele súper bien así que intuyo que esto será un plato guay y le he dejado antes a las chicas la receta ¿verdad? sí si os la he dejado ya sabéis que se me olvidan las cositas y nada que nos he enseñado la pancita de la semana 20 por favor esto es pecado no os vayáis que vemos en la pancita bueno chicas pues esta es la camiseta de premamá que me compré en Prima que mira tiene así como los bracitos así como con rizadito y por aquí tiene como un pequeño rizadito para aportar mayor tela a esta zona de aquí que como veis bueno pues esta es la pancita de la semana 20 esta semana como os comenté la semana pasada me toca que la pancita está como baja ya veréis como la semana siguiente está súper tiesa así para arriba y bueno pues ¿veis? es pantalones de un señor agurdita y así se ve la pancita aquí veis como un bultito digo a ver si pase un piedre la julia que está ahí saliendo pero no es como la luz no hay no hay bultito y bueno chicas mirad como que se está viendo esto un poco oscurito ya la línea nega esta pero es más bien que se me está poniendo como peluda pero todavía negro negro no está y nada pues es que así está mi pancita no está muy 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 gordita todavía porque he leído que a partir de la semana 20 es cuando esto empieza a pegar el el estirón súper grande y nada me voy a tapar ya la pancita porque tengo frío y eso le va a llegar a julia así que nada esta es la pancita de la semana 20 bueno chicas pues hoy la cosa va de animales y es que hemos venido aquí a otro hecho como se llama hecho en la zona comercial sí pero pero como se llama a eso hemos venido a Málaga Nostrum al Kiwoko que aquí también hay pececitos y como estamos viendo los posibles regalos de navidad pues hemos venido a ver más pececitos hoy el día va de peces y nada la tienda esta también está muy guay hay un montón de cosas para animales muy bien de precio y es la competencia de tienda animal señores porque está justo tienda animal ahí enfrente y el Kiwoko pero el Kiwoko es mucho más grande señoras mirad ¿Ves? ¡Ay! mira como nos saluda el conejito ¡Ay! mira ese negrito peludetillo ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Hola patitas! ¡Hola patitas! ¡Hola patitas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira este qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Mira el blanquito ese! ¡Qué bonito! Y por aquí también hay más animalitos pero mirad que hay un ratoncillo que es un hámster ¡Tira! y a ver por aquí ¿qué hay? por aquí hay más hámster ¡Mira este es graciosísimo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡Qué orejas! ¡Hola! ¿Cómo se ha bajado? ¡Qué chulo! Y aquí hay más hámster ratón blanco Mira ahí están esos en su casa ¡Qué chulo! Y aquí hay periquitos ¡Ay! ¡Mira qué bonita la ninfa! ¡Qué bonito! Y estos son rosello multicolor ¡Mira qué guay! Hay muchos animalitos ¡Ay! Y aquí está el otro yaco pero este es malo porque este lleva aquí toda la vida y no lo quiere nadie porque es muy malo pica es malo no lo puedes ni coger ¡Mira! ¡Mira el camaleón ese! ¡Qué chulada! ¡Mira el camaleón! ¡Mira el camaleón! ¡Mira! ¡Es un dragón barbudo! ¡Mira el camaleón! ¡Mira qué guay! ¡Ay mira! ¡Este sé qué guay! Cari que tiene como una coronita ¿Este es boina? Sí pero me gusta este de colores ¿No? No que se le vea las cosas por dentro o no Así cuando tiene comidita lo sabes Cari ¡Claro! A ver si siguen mi dedo ¡Miau! A ver esto esto seguro que van a seguirme el dedo ¡Miau! No me ignoran Mira Mira tenemos tres perros Este que es de mentira Este también es de mentira y ese es miniatura Esto ya es muy bonito como si fuera el regalito de Navidad Sí ¡Ay! Mira el tira ¡Ay! 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 Pero que se lo va a comer La madre le va a dar un bocadito en una pancetilla ¡Uy! ¡Uy! ¡Mir qué cara! ¡Mir qué cara de Romedio! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay mi niño bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Van a la patumba! ¡Van a la patumba! Ya no lo he podido Bueno chicas pues que ya estamos en casa hemos estado hoy como de tiendas y no hemos gastado ni un duro ¿Vale? Hemos estado viendo Hemos estado viendo pececitos y peceritas para un regalito de FM Canter A ver si se lo traen los reyes porque eso no sabemos si él se ha portado bueno ¿No? Eso solo lo saben los reyes Entonces eso ya los reyes decidirán Nosotros vamos y decimos ¡Echa el que no cucha! Y ya luego los reyes dicen Y eso ya hemos llegado a casa y chicas os había dicho esta mañana que os iba a grabar a hacer el el house tour pero es que se me ha hecho de noche y está como todo así oscuro y no se va a ver bonita la casa Así que mañana sin falta sin falta cuando nos levantemos hacemos el run to el house tour ¿Vale? Así que perdonadme hoy pero es que se nos ha echado el tiempo encima Y nada ahora vamos a ir a la farmacia porque solo me quedan tres pastillitas del ácido fólico que son las vitaminas prenatales y me quedan solo tres y ya mañana es fiesta el sábado y el domingo no me voy a arriesgar vaya que el sábado no salga plan o algo y no se me olvide comprarlas Y bueno pues ahí tengo a un pelude está bonito y ahí a la del árbol así que nada ¿Qué os parece la carta de papá noel? o sea sí de a ver la carta de Femme Cantero a los reyes magos perdón ¿Qué pichito todavía no ha hecho cartas? ¿Sí? ¿Te lo dije? No eso no es aceptable ¿Por qué? ¿Una zapa nueva? Ah bueno eso sí creí que era lo otro que me dijiste Es que le dije yo quiero una Playstation 4 Bueno ¿Es 4? ¿La que hay hoy? Sí ¿Veis que está muy puesta? No pero unas zapas nuevas quiero yo de hacer el deporte a ver si me la traen los reyes yo no sé si ha sido buena ¿No? Un poquito buena sí ¿No? Y mira el tontito este que es un tontito mira que tontito es ¡Está hecho un tontinillo! Este ya lo que quiere es comer y luego ya empieza a llorarnos porque ya lo que quiere es sofá que le pongamos las mantitas que le pongamos las cufas No que se quiere meter dentro de la bata de su padre Bueno ya ves Hoy no hace mucho frío pero es un día atrás Porque lo tiene muy mimado muy mimado estas navidades ¿Eh? ¡Ah que sí! Está muy mimadillo La mamá no lo puede mimar tanto porque le pisotea la panza ¿Y a ti quién te mima? Con lo bonito que tú eres Uy, uy, uy Uy, qué pena de perro Bueno chicas pues que ya volvemos de la farmacia y todo y ya está el vídeo de hoy pues o sea, ha publicado y me he bajado un ratito a ver la tele sobre las ocho y medio o así y estoy viendo vlog y hoy ha vuelto el frío otra vez porque llevábamos como un par de días atrás que no hacía o sea a lo mejor llegaba la noche estábamos a doce grados once pero es que esta noche otra vez estamos a ocho y a nueve grados así que se vuelve a sentir el frío y bueno pues ya son las nueve y media y vamos a cenar un poquito vamos a comer yo me he echado un poquito de risotto que ha sobrado del mediodía risotto risotto no fideuá que ha sobrado un poquito y y Paco me ha hecho otra vez macedonia pero un cuenquito pequeño porque ya esto es ya hemos cenado y otras veces lo único que cena es la macedonia entonces me pone un poquito más y nada pues vamos a ver la tele calentitos que es que no sé es que a mí me encanta el invierno porque hace así mucho frío ¿no? y luego llegas a la casa y pones la la estufita que bueno yo no sé esto es muy típico de aquí de Málaga pero aquí bueno muy típico de Málaga no porque en Málaga no suelen tener mesa camilla como yo tengo en Ronda entonces yo cuando he empezado a vivir aquí en Málaga es algo que siempre he echado mucho de menos en las casas la mesa camilla con la estufa señora y bueno pues básicamente es eso es una mesa con una manta y dentro pues hay como una estufita entonces tú te sientas a comer y está calentito no te tienes que poner una manta que bueno que sí que la manta te calienta pero es que esto está calentito ya de por sí tú no tienes que calentar la manta así que no sé a mí esto es que me da la vida me encanta así que nada vamos a cenar y creo que voy a aprovechar para cerrar aquí el vlog porque no quiero que sean unos vlogs muy largos que luego tengo que editarlos en el día siguiente y demás y también me cuesta que estén en una hora decente así que nada os mando un beso gigantesco que espero que hayáis pasado un muy buen día con nosotros y que nada que nos vemos mañana con un poquito más y espero que un poquito mejor hasta mañana ¡Mua!